familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos de seguro te has preguntado en algún momento de tu vida cómo es que los tatuajes son permanentes qué tipo de proceso ocurre en nuestra piel para que dicho tatuaje sea para siempre es por eso que hoy responderemos a esta pregunta antes debes entender que un tatuaje no es más que un cambio de color en la piel expresado por un texto figura o dibujo para poder realizar un tatuaje es necesario una máquina para tatuar y evidentemente un tatuador profesional este introduce la tinta en tu piel en un proceso realmente doloroso sólo imagina un motor eléctrico que acciona una aguja que penetra y mutila tu piel entre 50 y 3000 veces por minuto suena un poco doloroso verdad pero es realmente la máquina la razón principal de que sean imborrables pues realmente la verdadera magia se encuentra en la tinta esta no es común y corriente se trata de una mezcla de pigmentos vegetales minerales metálicos y plásticos que permiten que sea efectiva y duradera ahora bien esta tinta es inyectada en una capa exacta de tu piel la dermis que es la segunda después de la capa exterior la epidermis por si no lo sabías tu piel tiene capas como una cebolla cuando la tinta es inyectada en la dermis tu cuerpo reacciona como si fuese una herida y de hecho lo es se siente invadido por la tinta por lo que envía sus soldados los glóbulos blancos estos realizarán su trabajo de rutina muy confiados como en cualquier otra cortada sin saber que se trata de una trampa porque los macrófagos tratarán de eliminar la tinta pero las moléculas de pigmentos son demasiado grandes para ser retraídas totalmente además muchas células de regeneración tragan esa tinta y quedan atrapadas y teñidas en la dermis es claro que la tinta estando ahí no se expone al sol ni a ninguna gente externo por lo que el tatuaje permanecerá ahí para siempre y si en llegado caso te arrepentiste y decides quitártelo déjame decirte que hace ya un tiempo existe un método clínico para borrar los tatuajes por medio de haces de luz controlada pero también tiene muchas desventajas una de ellas es que la piel no queda igual prácticamente te están quemando además es caro y en ocasiones se requieren varias sesiones en resumen no es la mejor opción así que mejor aprende a vivir con tu marca personal y recuerda que si quieres hacerte un tatuaje debes meditarlo con la almohada toma en cuenta los riesgos y si decides hacerte un tatuaje por favor que sea en un lugar decente y también recuerda que puedes suscribirte y compartirlo con tu amigo tatuado tal vez le sirva de ayuda y esto ha sido todo por hoy mi nombre es jairo galvez y esto fue producción curiosa